Reported speech, indirect speech, estilo indirecto, llamadlo como queráis, pero es uno de los temas de gramática más complejos que hay. Así que vamos a dividir el vídeo en varias partes para poderlo ver detenidamente y poco a poco. Luego, empezaremos por los statements, es decir, son frases afirmativas o negativas, pero son frases que no están ni en pregunta, ni son imperativos, no son órdenes, no son peticiones. Los statements, las frases normales de toda la vida. ¿Y qué le ocurre? Tenemos lo que se llama el direct speech, ¿vale? El estilo directo. ¿Esto qué es? Pues esto es que una persona dice algo. Por ejemplo, Peter dice, I have studied a lot today. ¿Vale? Y estas son las palabras tal cual las dice Peter. I have studied a lot today. ¿Pero qué ocurre? Que hay veces en que nosotros queremos repetir lo que nos ha dicho Peter. Y entonces vamos a tener que utilizar el estilo indirecto. ¿Vale? Entonces vamos a decir, es que Peter dijo que... Y luego ya tenemos que hacer un cambio en las frases. En este caso, vamos a tomarlo como ejemplo. No sería, Peter said that he had studied a lot that day. ¿Vis que hay varios cambios? En el estilo directo tenemos, Peter said, I have studied a lot today. Bueno, y en el indirecto, lo primero, que hemos perdido las comillas y ponemos un that, que ya veremos que no siempre sería obligatorio ponerlo. No pasa nada si lo ponéis, pero es verdad que sobre todo a la hora de hablar se suele quitar. Ya sabemos cómo son los ingleses, que si pueden quitar una palabra, pues la quitan para ir más rápido. Y fijaos lo que ocurre. Tenemos cambio en el sujeto. El I se nos convierte en he. Tenemos cambio en el verbo. De un presente perfecto se nos ha convertido en un pasado perfecto. Tenemos cambio en esta expresión de tiempo. El today se ha convertido en that day. Vale, pues estos son los cambios que se producen al realizar una frase en estilo indirecto. Y son los que vamos a ir viendo poco a poco. Pero quiero que veáis que son básicamente tres. Uno, los pronombres, los adjetivos, sobre todo adjetivos posesivos. Vale, es decir, relaciones a personas. Los tiempos verbales, como norma general, lo que vamos a decir es que vamos a hacer un paso atrás en el tiempo. Ojo, un paso atrás en el tiempo gramatical. Luego lo miramos un poco mejor. Y el tercer cambio, las expresiones de tiempo. Es algo lógico. Fijaos, cuando Peter dice esto, y dice yo he estudiado mucho hoy, este I se está refiriendo a Peter. Pero cuando otra persona lo dice en su nombre, ya no puede poner I. Porque entonces lo estaría diciendo esa persona. Por ejemplo, si lo estuviera diciendo Sophie, pues sería ella la que lo está diciendo. No, no, tenemos que decir he refiriéndose a Peter. Los tiempos verbales nos van a cambiar porque la referencia del tiempo va a cambiar. Porque ya ha pasado un tiempo desde que lo dijo Peter. Y las referencias de tiempo les va a pasar lo mismo. Hay expresiones de tiempo. Por ejemplo, si yo digo hoy y resulta que ha pasado una semana, ya no puedo decir ni que ha estudiado hoy, ni que estudió ayer, estudió aquel día. Entonces, son cambios que son más o menos lógicos, pero que al principio puede ser que nos cueste un poco el acostumbrarnos. Así que lo mejor, vamos a ir mirando ejemplos. Vamos a empezar con lo más importante que son precisamente estos cambios de tiempo. Y vamos a empezar por lo más sencillito. Todo lo que suene a presente se convierte en pasado. Es decir, si tengo frases en estilo directo, es decir, lo que dice una persona tal cual, y dicen, ¿Qué ocurrirá? Que en el estilo indirecto, ese presente simple se convertirá en pasado simple. Respetamos, digamos, el apellido. Si es presente simple, irá a pasado simple. Peter said that he worked a lot. Cuando ponemos Sarah said, I am writing, estamos utilizando un presente continuo, pues lo tendremos que pasar a pasado continuo. De todas maneras, es muy sencillito. El verbo to be, que estaba en presente, lo convierto en pasado y ya lo tengo hecho. Si tengo un presente perfecto, voy a tener un presente del verbo have. Bueno, pues yo lo pongo con un pasado del verbo have. ¿Qué ocurre? Que el presente perfecto se nos convertirá en pasado perfecto. Y si tengo, por ejemplo, verbos como modales. Bueno, pues hay verbos modales que podemos cambiar. Por ejemplo, los verbos modales de habilidad, como can, en presente, tienen un pasado, que sería could. Bueno, pues si tienen un pasado, lo aprovecho y lo pongo. Pero, ¿qué ocurre en otras ocasiones? Porque aquí esto era muy sencillito. Todos los presentes se convierten en pasado. Maravilloso. Pero, ¿qué ocurre si ya, en el estilo directo, ya tengo un pasado? ¿Cuál es el pasado del pasado? Pues igual habría que repasar el vídeo sobre el pasado perfecto, el past perfect, donde decíamos que el past perfect se consideraba el pasado del pasado. Y esta es la opción para cambiarlo aquí. Pondremos un past perfect. ¿Y qué ocurre si hablo de un futuro? Ya que hay que tener cuidado, porque muchas veces decimos, bueno, pues el pasado del futuro, pues no sé, será el presente. No. Vuelvo a recalcar lo que he dicho antes. Tiene que ser el pasado gramatical. ¿Y cuál es el pasado gramatical del will? Pues es el condicional, el would. Bueno, más cosas. Uy, el must. Este verbo modal, no tengo tan claro cómo puede hacer el pasado, porque el can sí que veo muy claro que el pasado es el could. Pero, ¿y del must? Bueno, pues también podemos utilizar un semimodal, que es el have to en pasado. Y entonces estamos hablando de la obligación en pasado con el have to. Y con verbos modales como el may. Cuando yo hablo de una probabilidad, el may se utiliza sin ningún tipo de problema y que yo sepa no tiene ningún pasado. Pero sí que tiene un pasado gramatical, que sería el might. Y ojo, que ahora vienen unos cuantos tiempos que no cambian. Esto realmente, una vez que se sabe qué tiempos son, son maravillosos, porque como no hay que cambiarlos, no tenemos que pensar en esto. ¿Y cuáles van a ser? Pues precisamente verbos que no tienen pasado, como por ejemplo el should. Bueno, tengo que decir que realmente sí que tienen pasado, pero no se utilizan para el estilo indirecto. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos con el should? Lo dejamos tal cual. Y claro, del pasado lo hemos puesto en pasado perfecto. Pero ¿y si ya tenemos el pasado perfecto en este estilo directo? Pues a ver, cuando ya no se puede pasar a más pasado, porque ya no existe un pasado del pasado del pasado, pues entonces tendremos que dejarlo tal cual. ¿Vale? Y lo dejaremos tal cual. O como por ejemplo, este can lo hemos convertido en could. ¿Pero qué ocurre si tenemos aquí el could? Pues lo mismo, no lo podemos cambiar. Bueno, después de haber visto los cambios que se han hecho en los tiempos desde un punto de vista gramatical, ahora también quiero que veáis que también se podrían haber visto desde un punto de vista de traducción, porque realmente en español hacemos lo mismo. Vamos a coger esta como ejemplo. La traducción sería, Peter dijo, yo trabajo mucho. ¿Y aquí qué diríamos? Peter dijo que él trabajaba mucho. ¿Vale? Yo trabajo es presente, pues en inglés también ponemos un presente. Él trabajaba es un pasado, pues en inglés buscamos su pasado. Entonces, conociendo bien el paralelismo entre los tiempos verbales de inglés y de español, pues nos puede ayudar muchísimo para hacer también esta confirmación con la traducción. Sinceramente, yo prefiero que la hagáis pensando en inglés, pensando en el cambio gramatical. Pero bueno, la traducción nos puede ayudar a confirmar. ¿Algún ejemplo más? Pues en el de Sara nos dice, estoy escribiendo. Pues Sara dijo que ella estaba escribiendo. Estoy es el verbo estar en presente, así que en inglés pongo el verbo to be en presente. Y aquí tengo que poner el estaba, que es el verbo estar en pasado, pues el verbo to be en pasado. Lo mismo nos va a pasar con la siguiente. Hemos hablado. Ellos dijeron que ellos habían hablado. Hemos es el presente. Habían sería el pasado. Y así nos pasaría con prácticamente todos, incluidos estos tiempos que no pasaban directamente de un presente a un pasado. Fijaos. Peter dijo, yo trabajaba mucho. Peter dijo que él había trabajado mucho. ¿Vale? Él había trabajado. Había es el verbo haber en pasado. Pues yo pongo el have en pasado. Trabajado es el participio que resulta que en inglés se hace o con la tercera columna de los irregulares o con la forma nd. Por lo tanto, es paralelo. En el futuro también hacemos lo mismo. Sara dijo, escribiré. Sara dijo que ella escribiría. Él escribiré, el futuro. En español, pues en inglés le ponemos un will. Aquí que hemos utilizado en español un condicional que ella escribiría. ¿Y cuál es el condicional en inglés? El would. Por lo tanto, hacemos lo mismo. Sí que es verdad que en los siguientes no podemos seguir con este tema porque son modales y los modales son algo como muy típico del inglés. Ahí no nos podemos meter demasiado. Podemos hacer traducciones, pero como os dije en el vídeo de los modales, cuidado con las traducciones a la hora de utilizar los modales. Y luego, evidentemente, cuando no hacemos cambio, pues tampoco hacemos cambio en español. Bien, visto esto, pasamos a lo siguiente. Hemos dicho que otro cambio que se hace son con los pronombres y los adjetivos. Pronombres personales, pronombres posesivos, adjetivos posesivos, etc. ¿Vale? Y entonces vamos a ver ejemplos para que lo veáis claramente. Peter said, I have bought this book for my mother. Peter said that he had bought that book for his mother. ¿Qué ha ocurrido aquí? Que este I, que lo dice Peter, perfecto porque aquí, en el estilo directo, lo dice él mismo. Pero cuando viene el estilo indirecto, nosotros decimos que Peter dijo que él, que Peter, por lo tanto tengo que cambiar este pronombre por este otro, de forma un tanto lógica. No hay ninguna regla gramatical que me lo diga. Es la lógica. Y esto hay veces en que nos podemos perder un poco. Porque cuando lo cambio y cuando no lo cambio, hay que utilizar la lógica. Entonces veremos más ejemplos, no os preocupéis. He had bought, aquí ya no os lo digo, pero veis el cambio del tiempo. Y aquí hay otra referencia, este libro. ¿Qué pasa si ya no tenemos ese libro delante? Pues que tenemos que cambiar una referencia de algo que está cerca a algo que está lejos. De un this a un that. Y luego, la madre es de Peter. Entonces él dice my mother. Pero si yo estoy hablando en tercera persona sobre Peter, tendré que decir que es la madre de Peter. His mother. Tengo que cambiarlo también, pues por lógica. Veamos más ejemplos. We said, we are going to sell these books to your sister. Vamos a ver qué pasa aquí. Claro, aquí el tema es que nosotros somos quien decimos que nosotros vamos a vender la casa. por lo tanto, en este caso, el pronombre no cambia porque la persona que lo dice sigue siendo la misma. Aquí habíamos cambiado. Peter decía que él había hecho tal cosa. Por eso cambió el I por el J. Pero aquí cuando yo digo nosotros dijimos que nosotros vamos a vender esto, pues nosotros seguimos diciendo que nosotros íbamos a vender esto. Aquí sé que cambio el tiempo verbal. Lo repito, aquí no le estoy prestando atención ahora a los tiempos. Pero este no lo tengo que cambiar porque por lógica no lo tengo que cambiar. Las referencias a algo que está cerca como el this tendré que cambiarlo algo lejos como el those. Estos son los demostrativos y también tenéis un vídeo en el canal sobre ellos. Un vídeo muy cortito, súper útil porque son cuatro palabritas que confunden bastante. Y aquí es muy fácil el equivocarse. Y aquí ¿qué ocurre? Que aquí decimos nosotros vamos a vender estos libros a tu hermana. Pero ¿la hermana de quién? No tengo más referencias para saber de quién es la hermana. Así que aquí tendríamos una gran variedad de opciones para cambiar. ¿Vale? Porque puede ser la hermana de él, la hermana de ella, puede ser la hermana de ellos, puede ser tu hermana. Si tuviéramos alguna referencia en el contexto porque tuviéramos un texto más largo donde lo supiéramos o porque nos lo han dicho en otra frase, entonces en ese caso sí que podíamos poner y elegir uno de ellos. Pero en este caso como no lo sabemos pues ponemos diferentes opciones. Normalmente si por ejemplo estamos haciendo un ejercicio o un examen y hay varias opciones cualquiera sería válida. Pero en la vida real pues nos interesa saber cuál de las opciones es la que queremos utilizar. Más ejemplos. Y aquí voy a poner nombres propios para que veáis la diferencia porque a veces decimos She said she's writing this novel. ¿Vale? Este she se está refiriendo a una chica que se llama Sarah. ¿Vale? Y esta chica Sarah está diciendo que otra chica por lo tanto también she que se llama Samantha ¿Vale? Is writing this novel. Luego hay dos she pero son dos she distintos son dos personas distintas. Entonces yo en mi cabeza me monto digamos mi película de saber que Sarah está diciendo algo sobre Samantha. Y entonces a la hora de hacer el estilo indirecto pienso también en eso y pienso she pero ojo este she se refiere a Sarah dijo que she ¿Vale? no lo cambio pero ojo es otra persona no es este mismo she es she de Samantha was writing this novel. Anda y aquí aquí no hemos cambiado el this por el that bueno porque por ejemplo aquí imaginaos que por contexto sabemos que la novela está delante nuestro pues a lo mejor puede ser una conversación y están hablando de una novela y resulta que la novela la tenemos justo delante y aunque lo dijeran en pasado la novela al estar delante seguimos diciendo esta novela ¿Vale? hace una semana por ejemplo Sarah dijo que Samantha está escribiendo esta novela pasa una semana ¿Vale? estamos delante de la misma novela de la que estaban hablando hace una semana y entonces decimos ella Sarah dijo que Samantha estaba escribiendo esta novela porque sigue siendo la misma novela ¿Vale? a veces es un poco liosillo pero esto lo importante es que os lo imaginéis todo en la cabeza They said We bought you a book They said that they had bought me a book ¿Vale? este es más sencillito tenemos unas personas They ¿Vale? y dicen esas personas We nosotros te compramos un libro te compramos un libro a ti ¿Vale? resulta que esas personas me lo están diciendo a mí entonces esas personas They dijeron que esas personas They me habían comprado ¿A quién han comprado el libro? A mí entonces el You lo cambió al Me Y ahora nos vamos a lo último que serían las expresiones de tiempo ¿Vale? entonces para las expresiones de tiempo vamos a ver este ejemplo We said We are studying now We said that we were studying then ¿Vale? Podéis ver las referencias a los pronombres personales a los tiempos verbales pero aquí ya no voy a prestar atención a eso Me voy a quedar solamente con el tema de las expresiones de tiempo Un now lo voy a convertir a un then Es algo lógico Estamos estudiando ahora ¿Vale? Dijimos que estábamos estudiando entonces Estábamos estudiando en aquel momento cualquier expresión de tiempo que pueda hacer referencia a ese ahora Pero desde luego no puedo repetir ahora porque ese tiempo ya es pasado Claro si ya ha pasado más de un día ya no puedo decir today ni siquiera puedo decir que a veces pasa yesterday porque hombre si ha pasado solamente un día sí que podíamos decir ayer pero si ha pasado un año desde que lo dijo pues es mucho mejor utilizar una fórmula que valga para todo como el that day lo mismo que el today pasa al that day el tonight va a pasar al that night ¿Qué nos pasará con el this? Pues lo mismo que nos había pasado antes they said we have played this week o we have played this month pues lo cambiaremos por el that y con el ago he said she was here two minutes ago he said that she had been there two minutes before hace dos minutos o dos minutos antes vamos a por más he said I called you tomorrow he said that he would call me the next day vale aquí varias opciones para cuando hablemos del futuro podemos decir tomorrow lo cambiamos por the next day o podemos utilizar the following day o podemos decir the day after lo mismo nos va a pasar con el pasado el tomorrow es para el futuro el yesterday es para el pasado así que cuando digamos they said we arrived late yesterday they said that they had arrived late the previous day or the day before vale fijaos the day after es para el futuro the day before es para el pasado before es antes para el pasado after es después para el futuro que preferís con la otra expresión the next day the following day para el futuro lo mismo nos pasaría con el tema no solamente del día sino de la semana el mes o lo que sea por ejemplo he said we will go next week or we will go next month we will go next year the following week y lo mismo con el pasado they went last week the previous week o the week before realmente es todo bastante paralelo ¿vale? unos son como para el futuro next following after y otros son como para el pasado previous before es bastante lógico hay gente que prefiere aprendérselo de memoria y decir mira cuando me pongan un now pongo un then cuando me pongan un tonight pongo un that night cuando me pongan el yesterday pongo the previous day pero yo creo que si os lo estudié de forma un poco lógica no tendréis que memorizar y os va a salir mucho más natural vale ya para acabar quiero hablar de estos dos verbos introductorios el say y el tell que se utilizan mucho en el estilo indirecto y sobre todo en este en los statements ¿vale? y hay un poquito de confusión con ellos no es muy grave el error que se puede cometer pero bueno lo explicamos así no habrá problema ninguno vale el verbo say que es el verbo decir es cuando queramos hablar de algo en general es como para decir una información en general un ejemplo he said I am writing estilo indirecto he said that he was writing vale lo dice y punto o sea no se lo está contando a nadie simplemente da esa información mientras que el tell es say something to someone bien el tell se suele traducir como decir o contar porque normalmente es decirle algo a alguien contar una historia contar un chiste etcétera entonces parece que tiene que ir dirigido a alguien esa información entonces veis aquí ya la gran diferencia con el say estamos poniendo el to entonces si yo tengo un estilo directo que me ponga he said to me no es que lo diga en general sino que me lo dice a mí entonces ya veis como va enlazando con el to habría dos maneras de hacer el estilo indirecto uno con el told y el otro con el said la gran diferencia es que si yo le pongo el told tengo que ponerle el me es decir el pronombre directamente detrás sin ninguna unión he told me mientras que si elijo la opción del said tengo que unirlo con el to he said to me es decir he said me estaría mal he told to me estaría mal es o he told me o he said to me y luego ya continuaríamos haciéndolo solamente están las dos opciones cuando le decimos algo a alguien porque si decimos algo en general solamente vamos a poder poner el said algún ejemplo más pues por ejemplo si ponemos they told her she told him o he told the teacher veis cuando ponemos el told no le vamos a poner el to en ningún caso ponemos el pronombre directamente o ponemos la persona a quien se la digamos pero no le vamos a poner el to vale hay más cositas que decir del say y del tell hay muchas más cosas que decir de los verbos introductorios pero nos vamos a quedar con esto que es lo más básico y es un error muy típico el tema del say del to lo dejamos aquí esperamos asentar bien esto y ya sabéis que ahora vienen otros vídeos sobre más estilo indirecto y también quiero preparar vídeos para ejercitar y poner en práctica todo esto que hemos visto pero de momento lo he dicho lo vamos a dejar aquí espero que os esté resultando de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo